Música Amigos de vamosalaferia.com Estamos en el Escondite del Gordo Un reconocido restaurante acá en la ciudad de Lima De exquisito sabor y comprobada frescura Estamos con su gerente general, el señor Arturo Vargas ¿Cómo estás Arturo? Bueno, muy bien y esperando responder todas las inquietudes sobre nuestra marca Arturo, cuéntanos cómo fueron los inicios del Escondite del Gordo hasta hoy Que es una marca reconocida en el circuito gastronómico acá en el Perú Bueno, nuestra marca se inicia ya hace más de 18 años A través de una bodega que empezamos Y donde entre los productos que vendíamos se vendía el ceviche Después escuchando a los clientes empezamos a preparar platos calientes Como la jalea, el chicharrón, la parihuela, el sudado Y desde esa fecha a hoy ya contamos con 6 locales En dos conceptos de negocio Uno es restaurante del tradicional donde estamos ahorita Y el otro concepto es el de comida rápida Ubicados en centros comerciales como el Parque Canepa Real Plaza en Santa Clara El Centro Comercial Camino Real ¿Franquicias que te tienen a ti como gerente general? Cuéntanos un poco ¿O cada franquicia ya tiene su gerencia? No, yo soy el gerente de la marca ¿No? Cada local o cada franquicia tiene su gerente Todo su staff ¿No? De colaboradores Administrador, cajero Mozos O en el caso de comida rápida Administrador, cajero Counter, ¿no? Cocineros La franquicia es un sistema en el cual A uno lo hace crecer, ¿no? No solamente en el tema personal Sino también en el tema de generar empleo en el país De generar riqueza en la población Ese es básicamente el tema de franquicia ¿No? Y minimizando riesgo Minimizando costos Y asegurando una mayor permanencia dentro del mercado ¿No? Con una marca ya reconocida Muy importante esto del manual de operaciones ¿No? Te da cierta libertad en lo gastronómico Más en el lado gerencial, en el lado comercial Está todo fríamente calculado, por así decirlo Sí, este El manual, si bien es cierto Te da pautas Y un poco te guía, ¿no? En el tema del negocio Pero como te mencioné También le damos esa libertad Que se puede hacer en el restaurante, ¿no? Porque esa es la tendencia ahorita, ¿no? Abres un restaurante Y siempre el que está abriendo el restaurante Porque es un apasionado de la cocina Porque definitivamente el que abre un restaurante Tiene que gustarle la cocina Entonces le doy justamente esa libertad De que él a través de su marca que ha abierto Con nosotros ya reconocida Él pueda dar rienda suelta a sus ideas, ¿no? Al querer poner platos nuevos dentro de su carta Arturo, siendo el escondite del gordo todo un éxito Nos has traído dos de sus platos banderas Cuéntanos, ¿cómo son? ¿Cuáles son? ¿Qué detalles tienen? Bueno, acá tienes el ceviche Que es con el plato con el que iniciamos nuestra aventura Gastronómica Y por el cual la gente siempre es solicitada en el restaurante Y después acá tenemos un arroz con marisco a la norteña Que es un plato joven, podríamos llamarlo dentro de la carta Pero que tiene un arraigo muy fuerte Es un plato a base de culantro Cerveza negra Zapallo loche Entonces Toda una fusión De comida criolla norteña Espresado a través de los pescados y los mariscos Arturo, muy importante esto de minimizar los riesgos A la hora de generar un negocio ¿Cómo puede hacer un inversionista en el extranjero Un peruano en el extranjero para ubicarlos Para acceder a su franquicia? Bueno, puede acceder a través de nuestra página Que es www.elesconditedelgordo.com Donde podrá ubicarnos nuestros correos Nuestros mails Nuestros teléfonos Y bueno, también lo puede mencionar Mi mail que sería Avargas.elesconditedelgordo.com A través de ese también pueden ubicarnos Arturo, aprovecha las cámaras de vamosalaferia.com Y envíales un saludo muy afectuoso A los peruanos que nos ven en el extranjero Es más, invítalos a visitar el Escondite del Gordo Bueno, agradezco primero a la Vamosalaferia.com Y aprovecho sus cámaras Para poder invitarlos A que cuando estén en Lima Visiten nuestros locales Que aparece en nuestra página Como mencioné hace un rato www.elesconditedelgordo.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video